El 4 de mayo vamos a iniciar la campaña de vacunación contra la influenza. La caja ha adquirido 1.3 millones de dosis para esta campaña de vacunación y lo que se busca es proteger a niños, adultos mayores, a mujeres embarazadas y adultos que tengan factores de riesgo. Así lo anunció el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social este viernes. La idea es evitar que personas afectadas por la influenza terminen compitiendo por espacios que podrían ser ocupados por personas que padecen COVID-19 en medio de la pandemia que se vive. Esto combina a reducir el riesgo de la influenza dentro de una pandemia. Personas pueden terminar en una UCI por una influenza y queremos que la competencia por los recursos que son los mismos que se requieren para atender una pandemia como esta de COVID-19 se puedan restar de la carga al sistema de salud en la medida de lo posible. La aplicación de estas vacunas se realizará con todas las medidas para evitar riesgos de contagio y se convierte en una inversión millonaria por parte de la institución. Es una inversión importante en estas dosis de vacunas. Se están invirtiendo 6.1 millones de dólares. Y va a tener una logística de aplicación de estas vacunas que vamos a estar explicando en días futuros para minimizar el riesgo de las personas que tienen que ser vacunadas. Entonces, eso les estaremos informando sobre cuál es esa logística. El 4 de mayo comenzará esta campaña.